El otro día un usuario de Twitter llamado Albert, que lo tengo por aquí, me comentó que es posible jugar desde una Xbox One a Need for Speed and Bound. Ya sabéis que para la antigua generación de consolas este videojuego no ha salido e indagando un poquito más por mi cuenta descubrí que no solamente es posible jugarlo desde esta máquina, sino que también podemos jugar por ejemplo desde un móvil o incluso desde un navegador. Eso mismo es lo que os voy a enseñar en el día de hoy. Os digo que el truco consiste en obtener una suscripción ultimate del Game Pass y automáticamente tendréis acceso a un montón de juegos, entre ellos como podéis ver Need for Speed and Bound. El Game Pass cuesta al mes unos 12.99, sin embargo en Instant Gaming lo podéis encontrar a unos 8€ más o menos, al menos cuando estoy grabando esto. Si vosotros lo veis quizá un mes más tarde pues puede ser que haya subido un euro, que haya bajado un euro, pero lo que está claro es que en cualquier caso vas a ahorrar un poquito de dinero que siempre está bien. Así que si te interesa pues bueno, puedes adquirirlo en Instant Gaming utilizando el enlace que está en la descripción y además me ayudarías un montón. Yo os tengo que decir por cierto que lo he comprado por ahí porque de esa forma como os digo me he ahorrado un poco que siempre está guay, ¿no? Así que nada, como veis estoy en un navegador normal y corriente y si le doy aquí, bueno no lo veis porque lo estoy tapando, pero si le doy aquí a Need for Speed and Bound, en principio, bueno me dice que conecte un mando que no lo tiene detectado. Le voy a dar, ahí está. Y como veis esto inicia rápidamente y ya estamos jugando a Need for Speed and Bound desde Google Chrome, que no está nada mal. Así que nada, vamos a dar una pequeña vuelta para que veáis que tal funciona. Os tengo que decir que la resolución no es la óptima ni mucho menos, ¿vale? Me da la sensación de que esto está a unos 720, pero os digo que está muy bien porque insisto, no tengo ningún videojuego instalado en mi ordenador, estoy simplemente jugando desde aquí y no hay prácticamente nada de delay. Ya veis que bien se ve y de hecho si os parece guay incluso podemos hacer una pequeña carrera o lo que sea para que veáis que no me choco ni que la lío. A ver si me choco porque soy muy malo jugando, pero no porque haya un excesivo delay o que esto no sea jugable. Así que es una forma muy asequible de poder jugar a Need for Speed and Bound sin ninguna duda. Que es tan claro que algunos de vosotros me decís, joder vaya mierda, tengo que gastarme unos 8 euros más o menos en un Game Pass para poder jugar a Need for Speed and Bound. Claro, amigo, obviamente, no vas a jugar gratis, cabrón. Una clave para Need for Speed and Bound es mucho más costosa, pero es que voy más allá. En el Game Pass no solamente vas a poder jugar a Need for Speed and Bound, sino que vas a poder jugar a muchísimos más coches. Ostras, es verdad, tengo Lea Play. Sí, vamos a correr con el Gran Victoria y después utilizo el R32, ¿vale? Y así no nos aburrimos. Voy a apostar tal vez contra Justicia y vais a ver lo bien que va esto. Insisto, aún no estamos jugando desde la Xbox One, primero estamos jugando desde el navegador. De hecho, ya veis por aquí el ratón, ¿vale? Yo como detalle curioso os comento que tengo un giga, ¿vale? De conexión. Me parece que tengo mil megas de subida y mil megas de bajada, lo cual está bastante bien. No os lo voy a negar, pero bueno, con que tengáis una conexión medio decente, en principio debería de ser esto jugable. Por cierto, sí, ya veis que estoy empezando el juego desde cero. Y es que, claro, al ponerme a jugar desde el Game Pass, pues mi partida la he perdido, ¿vale? Mi partida de PC está en PC y mi partida de Game Pass es otra, ¿vale? Esto es otra cuenta. Así que nada, he jugado por mi cuenta un poquito al prólogo y he seleccionado este coche, ¿vale? El Crown Victoria como primer modelo de Need for Speed and Bound y lo he pintado en este color granate, pues yo que sé, para darle un poquito de gracia. Así que bueno, voy a jugar un poquito por mi cuenta a ver si soy capaz de ahorrar algo de dinero y al menos lo modifico, que ya veis que está completamente de serie, tanto en rendimiento como en estética. Ya lo veis, tío. No corre una mierda y por esa razón a lo mejor no gano. Pero lo que está claro es que no tenemos ningún tipo de delay y tampoco se ve excesivamente mal, más allá de que, obviamente, pues no se ve como si estuviese jugando en ordenador en Ultra, que es lo que yo estoy acostumbrado. En este caso, por lo que os digo, ¿vale? Se está viendo, pues, a un... ¡Moder de Dios! Se está viendo lo que yo creo que es 720p o una cosa así. Yo he apostado contra Justicia pensando que había algún mínimo de posibilidades de ganar, pero... ¡Ja! Ya veo que no, tío. Se me había olvidado lo complicado que era el juego en sus inicios, ¿eh? Necesito modificar el coche un poquito para poder ganarle a aquella gente. Así que nada, tíos. Después de esta paliza que me han pegado, si os parece guay, vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, que consiste en encender la Xbox One. Miro aquí porque la tengo aquí. En concreto yo tengo una Xbox One X, ¿vale? Pero en principio no debería de haber ningún problema. E independientemente de la Xbox One que tengas, el juego debería de funcionar, ¿vale? Ya tengas la One original o tengas la One S, ¿verdad? Me parece que también salió la S. Y nada, tíos, pues ya estamos en la consola. Vamos a buscar el Need for Speed. Me parece que esto está en orden, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale, pues vamos a bajar hasta la N y ya está. Como veis, todos estos son juegos que están en el Game Pass. Y si en algún futuro sacan el videojuego también para PlayStation Plus, pues bueno, por supuesto, en PlayStation 4 también lo podréis jugar. Creo que me he pasado, ¿no? En principio por aquí. Vale, tío, ya lo tenemos. Joder, qué guay está lo del Game Pass, ¿eh? En realidad os tengo que decir que yo nunca lo adquiero porque solamente juego a Need for Speed y no le saco rentabilidad. Pero es que a día de hoy me parece simplemente imposible que alguien piratee teniendo estas posibilidades, de verdad te lo digo. Por cierto, ya veis que en algunos juegos como en el Unbound aparece una nube. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que no tienes que instalar nada, ¿vale? Simplemente es darle a jugar y ya está. Porque juegas a través de la nube, es tal y como te comentan por aquí. De esta forma, pues bueno, no te tienes que preocupar, ¿vale? Por si acaso tienes la consola petada y dices, ostras, tío. Pero es que el Need for Speed and Bound ocupa, la verdad es que no lo sé, 50 GB y me quedan 20. No me lo voy a poder instalar. No te preocupes, amigo. No tienes absolutamente nada que instalar. Y no sé cómo enseñaros, tío, que esto es la One. Podría cogerla para mostraros la... O es que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tengo el foco, tengo todo. Eh, tíos, creedme. Estoy desde una One. De hecho, mirad, puedo abrir esto y como podéis comprobar... Ahí está, ¿vale? El menú típico de la One y tal. Así que no me rayéis. Pero es que esta ya me la sé, que esta es la típica de... No, es que te has puesto a editar el vídeo o no sé qué. Ah, qué pereza de peña, tío. Que no se cree nada, macho. No tengo otra cosa que hacer que mentiros. Bueno, como podéis comprobar, la partida se comparte, ¿vale? O sea, que puedes jugar donde te apetezca. Y cuando os digo donde se apetezca, os digo literalmente donde se apetezca. Os recuerdo que tenemos que revisar lo del móvil, ¿vale? No os preocupéis. Ahora le echaremos un vistazo, así que no os vayáis del vídeo porque creo que eso va a ser un espectáculo. Yo creo que lamentable, la verdad. No tengo buenas expectativas con aquello del móvil. Y nada, tíos, pues ya estamos. Desde la One voy a abrir otra vez el menú para que veáis que en efecto todo funciona. Me van a hablar por la radio. Mira, vamos a coger un coche. De otra forma también os muestro qué tal va la conexión. En concreto, tengo la One por Wi-Fi, ¿vale? Importante es el detalle. No tengo el cable, por lo tanto aquí la conexión en principio debería ser un poquito peor. Y aún con eso, como veis, pues el rendimiento es similar a lo que habéis visto hace unos instantes a través del navegador. Así que nada, vamos a ir a por ese Buick y vamos a probarlo a altas velocidades. Además, creo que esta es la mejor forma para poner a prueba esto de jugar en la nube porque vamos a ver qué tal se ve todo a alta velocidad. Recuerdo que este coche corría bastante. Con el Gran Victoria, como todo pasa lentamente, pues bueno, tampoco se ve excesivamente pixelado. Vamos a intentar colocarnos a unos 300 kilómetros por hora y a ver si esto es desagradable o qué, tíos. Venga, salimos correctamente y allá que vamos. Ostras, ya se nota que esto es más coche, ¿eh? Y bueno, lo que os digo, tíos, sí, se ve claramente que no estoy jugando en Ultra. Se ve claramente que no estoy jugando directamente desde una PlayStation 5, desde una Xbox... ¿Cómo se llama la nueva, tíos? Yo es que me he perdido. Series X, ¿no? Series S. O no estoy jugando directamente desde un ordenador, pero es que estoy jugando, al fin y al cabo. Y no hay tampoco tanta diferencia. Yo te diría que la calidad de gráfica cumple bastante bien. Me da tiempo a ver si algún coche allá a lo lejos con el que soñarme y tal... Quizá el que no le da... ¡Uf! El que no le da para no chocarse, pues bueno, es el conductor, que ya ves que me he puesto nervioso y he cambiado hasta de cámara. Pero es culpa del conductor, ¿sabes? No es culpa de lo que estoy viendo. Lo importante es que claramente soy capaz de distinguir lo que es un coche de un árbol. Así que si voy a por un coche, lo estoy viendo. Y por mucho de que intente luchar para no chocarme... Bueno, quien es malo es malo. Tienes los días contados, amigo. Vas a morir. Ya lo veis, tío. Lo hemos hecho a la perfección. Sin ningún rasguño. Así que nada, ya veis que en Xbox One también es posible jugar a Need for Speed and Bound. No ha salido para esta consola. Es cierto, lo estamos jugando. También es cierto, ¿vale? Ya lo veis. Y lo que os digo, al momento que este juego esté disponible también de PlayStation Plus, pues todos los usuarios de PlayStation 4 también le podrán dar caña. Ahora vamos a la parte que más curiosidad me da de todo el vídeo, que es el momento en el que vamos a jugar desde el móvil. Ya veis, he salido y como podéis comprobar estoy otra vez en el menú de toda la vida de Xbox One. Así que nada, ya estoy por aquí preparado. Espero de corazón que esto se vea lo mejor posible. Como veis, tengo por aquí el Need for Speed and Bound. Vamos a darle y ya veis que tengo diferentes reflejos y tal. Ya os digo que esto puede ser que moleste la pantalla, pero bueno, iremos cambiando entre esta imagen que estáis viendo, grabada por la GoPro, y esta imagen de aquí, que nos mete de lleno en el videojuego. Por cierto, hablando del videojuego, ya veis que tenemos aquí un pequeño menú que nos explica más o menos esto cómo funciona. ¿Dónde está la A? ¿Este botón es? Muy bien. Así que nada, tío. Os voy a saltar la intro y me voy a meter directamente en el modo historia. Yo es que estoy flipando. No tiene ningún sentido. Ya veis que no hay nada de delay. Esta cámara me viene muy bien para que podáis comprobar esto, a pesar de que hay diferentes reflejos y tal, y creo que puede ser un poco desagradable. Sí que os tengo que comentar que por alguna razón que desconozco no suena al juego. Entiendo que es culpa mía y tampoco sé... ¿Cómo se acelera, tío? ¿Aquí? Ahí está. Tampoco sé si esto será jugable para hacer una carrera. Pero como podéis ver, no tengo ningún tipo de delay y parece un videojuego de móvil normal y corriente. Si no me equivoco, este otro botón debería de ser el joystick para... Mira esto, tío. ¿Qué cojones? Que me impresiona un montón. Lo he estado jugando por mi cuenta antes y por esa razón ya sé que es jugable. Pero es que me sigue chocando, tío. Me sigue chocando mucho. Y si utilizo el nitroso me pregunto yo qué ocurre. Porque claro, cuando juegas a Need for Speed and Bound le das al acelerador a la vez que estás utilizando el nitro. Pero en este caso no puedo darle al botón del nitro y acelerador a la vez. Supongo que eso lo habrán tenido en cuenta. Y bueno, como veis, podemos llevar esto al siguiente nivel. Y diréis, ostras, qué guay. Es porque estás jugando con la cabeza, ¿no? Estás pensando en lo que quieres hacer y el juego automáticamente lo hace. No, amigo. He conectado por Bluetooth un mando de Xbox One Series X. Y ya veis que puedo jugar sin ningún problema al nivel de que incluso me veo capaz de ganar una carrera. Como veis, un poquito de Break to Drift. Y utilizamos el nitroso. Esto me está pareciendo espectacular, ¿eh? No tiene ningún sentido que esto vaya tan bien. Bueno, yo supongo que no hará falta decirlo. Pero por supuesto estoy jugando otra vez con Wi-Fi. Evidentemente, ¿no? Desde el móvil no le puedo poner yo ningún cable. Así que vamos a bajar. ¿Por dónde puedo bajar, tío? Por aquí, si no me equivoco. Y vamos a intentar ganar una carrera así. Que ya os digo que no tiene pinta de ser ningún reto. Porque es que el delay es prácticamente imperceptible. Está claro que hay delay. No me malinterpretéis, ¿vale? Efectivamente, el juego no funciona todo lo bien que debería. Pero es muy jugable. No voy a apostar con nadie. Ahora no me fío. Y vamos a darle caña a nuestro R32. Que nos viene con el EA Play. Que el EA Play te viene automáticamente cuando adquieres una suscripción Ultimate para el Game Pass. Voy a saltar esto y a ver qué tal. ¿Seré capaz de salir correctamente? Yo creo que sí, ¿no? Mira, la primera, tú. Increíble, ¿eh? Es que esto es muy lamentable para esta peña, ¿eh? Hostia, este que hace... ¿Qué cojones? ¿Qué hace cruzándose? Como os digo, es lamentable para esta gente porque están ellos aquí diciendo Va, te voy a ganar. Soy el mejor del mundo. Bro, te estoy ganando desde un móvil y con un poquito de delay. ¿Pero esto qué cojones? Es cierto que la carrera es bastante sencillita. O sea, qué guay. Pero es que me da igual, ¿eh? De verdad os digo que funciona tan bien que estoy convencido de que sería capaz de ganar la carrera si estuviéramos en un recorrido algo más complicado. Así que nada, tíos. Ya veis las posibilidades que tenéis a la hora de jugar a Need for Speed Abound. Tan económicas y de formas tan distintas. Si todavía no has jugado a este videojuego, simple y llanamente es porque no quieres, porque no te interesa o por lo que sea. Pero ya veis que por 8 euros no solamente tengo Need for Speed Abound, sino que lo tengo en cualquier plataforma, incluso para las plataformas donde no has salido. Y voy más allá. No solamente tengo Need for Speed Abound, sino que tengo cientos y cientos y cientos de juegos como habéis visto antes. Así que insisto, tío. En la descripción tenéis Instant Gaming, ¿vale? Por si queréis adquirir el Game Pass un poquitín más barato. Y os digo que me ayudaríais un montón. Lo cierto es que cualquier compra que se haga a través de ese link, pues sería una forma increíble de apoyar al canal. Así que bueno, pasamos por línea de meta y con esto damos por zanjado el video. Espero que os haya gustado. Habéis visto en el día de hoy contenido muy, muy curioso. Y si os ha gustado, pues bueno, ya sabéis, podéis dejarle un buen me mola, ¿eh? Puedo aprovechar que tengo esta cámara grabando para hacer este tipo de cosas. Y nada, tíos. Que nos vemos en próximos videos. Cuídense y adiós.